y qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de motorron motovlogs en esta ocasión voy a mostrarles tres pasos a seguir o tres pequeños ajustes que hacer en caso de que tu moto suene como sonaja de hecho la mía hacienda va trae un sonido muy extraño lo que es en el eje y también voy a cambiar de lugar las llantas ya que se están gastando de forma dispareja y esto sucede debido a que a veces no tenemos la misma presión en las llantas igual vamos a limpiar la cadena como ven está hecha un cochinero vamos a darle una limpieza voy a mostrarles cómo es que yo la limpio mire cómo pueden ver está llena de grasa y suciedad miren aquí tengo limpio y me deja todo lleno de porquería entonces vamos a darle una limpieza un buen mantenimiento y les voy a mostrar cómo es que yo lo hago igual de igual manera les digo voy a cambiar de lugar las llantas voy a darle un ajuste al eje porque se mueve como sonaja y suena muy feo voy a limpiar también hasta allá adentro todo perfectamente un buen mantenimiento al eje y a la parte trasera a la cadena poco a poco les voy a ir mostrando como les digo la llanta está está desgastada de este lado como pueden ver aquí ya no se nota muy bien el dibujo y de este lado sí lo cual me dice que se está desgastando dispareja esto les digo puede suceder debido a que la presión de las llantas es diferente o a que la alineación está mal como ya les he dicho en estos días voy a subir el vídeo de la nación no he podido hacerlo por una cosa o por otra discúlpenme pero voy a estarlo subiendo como pueden ver miren aquí este callito de aquí ya está completamente liso ahí enfocó ya ahí está completamente liso ya no se siente el dibujo que tenía y de este lado si lo tiene todavía se alcanza a notar un poquito el borde citó y de este lado ya no ahí se puede notar entonces miren de este lado sí sí todavía se nota bastante lo cual me hace pensar que se está gastando muy despareja la llanta del lado derecho de la de izquierdo perdón y pues voy a cambiarlas de lugar así sin sin necesidad de bajarla de los rines simplemente voy a ponerlas al revés con los pivotes hacia adentro y pues a ver si se puede a ver qué tal queda esto es solamente provisional mientras que la llevo a una llantera que le cambien las llantas bien y mientras que hago lo de la alineación porque si le hace falta ahora para quitar la llanta vamos a necesitar un dado 9 16 aquí como pueden ver se cansa notar un dado 9 16 una extensión pequeña y una matraca obviamente pues para girar el tornillo la tuerca que está de este lado son cuatro tuerquitas con sus rondanas de presión solamente que aflojar las para sacarlo entonces pues eso es lo que vamos a hacer y bien pues como podemos notar aquí ya retire las tuercas con la matraca no estaban muy duras así que puede hacerlo con facilidad aquí ya vamos a retirar la llanta y la estamos retirando para poder acceder a esta parte de aquí que es la la masa de la que va en el eje trasero la detracción y como podemos ver ahorita les voy a mostrar está un poco floja entonces hace falta darle un ajuste porque pues sí siento que rechina bastante y se mueve muy muy feo entonces creo que si hace falta un ajuste y está bien pues para que los dientes que están por dentro no no se barran aquí sólo es cuestión de de sacar el seguro que está ahí y girar esa tuerca con una llave eso es básicamente lo que hay que hacer igual del otro lado lo vamos a hacer este como pueden ver aquí la corona está bastante floja aquí se juega muchísimo aquí se puede ver el juego eso es porque le hace falta un ajuste a la tuerca del eje miren cómo se juega aquí se nota y pues cuando va avanzando se escucha un un sonido muy extraño entonces eso se ajusta con la tuerca que está ahí solamente quitar el cubre polvo este que está bien y pues bueno bien aquí está como pueden ver se juega bastante otra vez como les dije hace rato esta es la tuerca que hay que ajustar son dos de hecho es un seguro que hay que levantar primero tiene unas patitas hacia un lado y hacia el otro estas son las patitas que se tienen que levantar con un desarmador plano o con algo con unas pinzas también se puede hay que levantarlas para poder girar las tuercas aquí como pueden ver el mío ya está bastante bastante flojo así que pues bueno pero en en la de ustedes quizás si esté bien apretado así que pues solo es cuestión de levantar esas pequeñas pestañitas y comenzar a girar las tuercas hasta apretarlas muy bien bien se me había terminado la pila del celular por eso ya no pude grabarles cómo fue que lo apreté pero básicamente ya quedó volví a al levantar las pestañitas primero como les decía apreté la tuerca apreté la contra tuerca y volví a bajar las pestañas les dio unos golpecitos con la llave y quedó muy bien apretado sólo es cuestión de de tener un poquito de paciencia porque si me dio trabajo levantarle las pestañitas ahí pero pues ya quedó y como pueden ver ya está ajustado ya no tiene mucho movimiento con esta fue la llave que que la apreté le di primero una y luego otra obviamente con el seguro levantado y como pueden ver pues ya no hay movimiento ya eso ya no se juega para nada está muy bien apretado muy justito así es como debe quedar si ustedes sienten que su cuatrimoto trae un sonido muy raro o muy extraño atrás ya ya no se mueve creo que esa puede ser la causa o también el desajuste de las masas como les decía ahorita les voy a mostrar cómo cómo es que también las ajuste ok para ajustar esta tuerca sólo hay que retirar el seguro que viene metido en medio solamente es como un alambrito se retira porque miren aquí pueden ver cómo tiene juego entonces vamos a retirarlo yo lo puedo hacer con las manos la verdad está bastante flojito en el mío con las manos lo puede quitar pero si no pueden pues se pueden ayudar por por unas pinzas o algo así ya una vez que esté afuera pues sólo es cuestión de girarlo ya sea con una perica o con una llave o con un dado con lo que mejor se acomoden con lo que tengan a la mano solamente es cuestión de darle unas vueltas como les vuelvo a repetir esto es con la llave que ustedes tengan a la mano y lo importante es hacer que coincida la muesca que tiene la tuerca con el agujerito que está en el eje para que el seguro puede volver a entrar como aquí se los muestro hay que apretarlo lo más que se pueda pero siempre fijándonos que uno de los agujeritos coincida con la muesca para poder poner el seguro y aquí pues yo ya lo voy a poner para que se den cuenta entra fácilmente con las manos y solamente es cuestión de doblarlo hacia un lado para después poder poner el cubre polvo si no pueden pues le pegan un poquito con la llave o con lo que tengan y ya simplemente se dobla ya para después poner el cubre polvo bien ahora vamos con el siguiente paso que era limpiar la cadena para esto es primero necesario encontrar el seguro que tienen casi todas las cadenas o la mayoría de las cadenas tienen un seguro que es para poder retirarla fácilmente en este caso es este segurito hay que retirarlo con cuidado con un desarmador la verdad no no está muy duro con un desarmador plano le damos unos golpecitos desde abajo hacia arriba para que lo bote y pues no no es muy difícil que digamos entonces déjenme lo hago y les muestro muy bien aquí ya retiró el seguro como pueden ver es algo fácil no no me mucho trabajo solo que pues no lo pude grabar porque puedes jugar con una mano y hacerlo solo con la otra entonces bueno aquí ya lo quité solamente es cuestión de retirar este hacia afuera y jalar empujar esos hacia estos eslabones hacia atrás para que pues la cadena se corte solamente ya es cuestión de jalarla y pues creo que ya estaría lista ya la tendríamos afuera para proceder a limpiarla ahora sí bien una parte importante y ustedes me van a preguntar hoy en motorrón pero con que la limpias usas algún producto especial algún desengrasante alguna producto especial para cadenas de motocicleta y la verdad es que no la verdad es que yo uso solamente gasolina sé que no es la manera más profesional de hacerlo pero hasta el día de hoy a mí en lo personal me ha funcionado simplemente sumerjo la cadena en un poquito de gasolina cabe aclarar que este método no funciona para las cadenas que son con o-rings porque pues la gasolina es bastante abrasiva entonces desharía los o-rings entonces esto es para cadenas como el de esta cuatrimoto que pues son cadenas sencillas y pues la verdad es que la gasolina disuelve bien la grasa la despega muy bien de la cadena con un cepito de dientes le doy y a mí me basta bastante bien solamente es cuestión de darle 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 y con un trapo irla secando y si le falta otra vez volverle a echar gasolina y tallarle con el cepillo y volverla a secar con el trapo hasta que veamos que quede bastante seca y yo no uso ningún producto especial no uso ninguna marca no uso nada de eso porque pues somos pobres y estamos intentando hacerlo de la manera más económica posible si ustedes creen que esto les va a afectar pues entonces no lo hagan porque pues no quiero ser responsable pero mí en lo personal me ha funcionado muy bien y pues se los comparto por si alguno de ustedes se anima a hacerlo pues puede hacerlo muy bien aquí ya quedado completamente limpia también la corona o la estrella como le quieran llamar también le limpia hasta ahí adentro donde va el tensor igualmente lo limpie la cadena como pueden ver ya ya se puede tocar ya no mancha de grasa como hace rato ya está bastante más limpia todo esto sólo fue con gasolina y pues ahora sí vamos a proceder a ponerla para que vean cómo queda y al ubicarlo obviamente ahorita les enseño como es que yo la lubricó aquí ya está puesta con su seguro bien puestecito bien todo y para lubricarla pues yo en lo personal no uso tampoco ningún producto especial uso el famosísimo aflogatodo como pueden ver pues ahí dice que lubrica los mecanismos trabados y protege de la corrosión así que pues eso es lo que yo siempre he usado quizá tampoco no sea el mejor producto pero a mí en lo personal me ha funcionado bastante bien y muchos usan aceite quemado pero yo en lo personal no lo recomiendo porque pues aparte de que se ve muy feo hace un salpicadero por todos lados de aceite y se hace un cochinero peor todavía entonces pues yo nada más pongo un poquito de afloja todo así a lo largo de la cadena voy girando la y voy poniéndole un poquito y eso es todo ok pues ya una vez que hemos ajustado todo voy a proceder y a poner las llantas y como pueden ver voy a poner el pivote hacia adentro por lo que les comentaba hace el rato del desgaste disparejo esto solamente va a ser provisional y pues voy a proceder a instalarlas bueno aquí ya las apreté con las tuercas ya están bien instaladas pues ya el pivote quedó por dentro como ya les mostré hace rato entonces pues vamos a ver qué tal funcionan ya saben cambiamos las llantas ajustamos el eje limpiamos la cadena ajustamos las masas creo que fueron varios ajustes que definitivamente van a ayudar como pueden ver quedó la cadena más limpia el eje también le dimos su buena ajustada y bueno es hora de probar a ver qué tal queda después de terminar la atalacha nos venimos a dar una vuelta para ver qué tal quedó creo que eso va a ser todo por hoy amigos en este vídeo si les ha gustado compartanlo suscríbanse denle like ya saben que denme su comentario sobre alguna duda que tengan algo que quieran hacerle a su cuatrimoto y pues si podemos les ayudamos nos vemos en una próxima vida amigos saludos gracias